Creo que no hay error Señores, acaban de perder 20 dólares Ok amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy vamos a ver cómo se puede crear o cómo creamos una billetera de criptomonedas De cualquier criptomoneda que quieras Todas se encuentran en la App Store de Apple Sea de Android, sea de Google Ahí vas a encontrar cualquier wallet Si una moneda realmente tiene valor Pues vas a encontrar la wallet ahí Señores, quería comentarles que voy a estar regalando 20 dólares en una wallet Lo único que van a tener que hacer para ganarse esos 20 dólares Es recolectar las palabritas Las 12 palabras que van a estar saliendo por aquí en dos videos anteriores En cada video hay 3 palabras Y en el próximo video, una vez después de este Voy a estar lanzando las otras 3 Serían 9 Y 3 en este video serían 12 palabras Para recuperar un total de 20 dólares en una wallet 20 dólares que voy a transferir en este video Y que si para el momento en que yo suba el último video Ha subido esa criptomoneda Pues van a ganar un poquito más de esos 20 dólares Así es que amigos, vamos a comenzar con este tutorial Ok amigos, estamos aquí Esto lo vamos a hacer desde el teléfono Desde mi teléfono Android Y bueno, vamos a comenzar Voy a poner el teléfono por aquí al lado Para que ustedes vayan viendo lo que yo voy haciendo Lo primero que les voy a mostrar aquí es Truth Wallet Vamos a mostrarles Truth Wallet Esta es una billetera que es la que les voy a enseñar Todo, aquí tenemos Aquí tenemos 0 pesitos, 0 dólares Estamos en 0 Y esta es una billetera que es multi wallet O sea, multimonedas Puedes tener muchas monedas aquí en esta billetera Y esta billetera fue creada por la misma gente de Binance Pero es totalmente independiente Una vez que tú tienes tus fondos aquí Ellos no tienen control alguno de esos fondos Entonces para que eso lo tengas en cuenta Solamente tú tienes esos fondos Y te voy a mostrar cómo Debes tener tus 12 palabras Que son las 12 palabras que son la clave Para recuperarlas en caso de que pierdas tu teléfono O de que se te borre la aplicación del teléfono Entonces aquí vamos a ver Aquí tenemos esta wallet Y lo que vamos a hacer en este momento Es que voy a transferir Voy a buscar aquí Bechain Los 20 dólares que voy a regalar Los voy a regalar en Bechain ¿Por qué en Bechain? Porque es una de las monedas En las que yo les veo mucho futuro Y porque cobra menos comisiones Al transferirlas de wallet O para cualquier otra wallet Así es que ese regalo lo voy a hacer en Bechain Si ustedes quieren Lo pueden transferir a Binance Que les recomiendo que tengan una cartera de Binance Porque como varias personas van a tener las claves Las claves que estoy regalando Las palabras claves para recuperación Entonces deben tener otra wallet Donde transfieran esos 20 dólares Porque si no Varias personas lo van a tener Y ahí es donde te puedes ganar esos 20 dólares Es la persona más ágil Que pueda transferir esos 20 dólares De la cartera que yo voy a estar dando Las 12 palabras Hacia una cartera privada Que solo ustedes tengan las claves Mientras lo tengan ahí Cualquiera que vea el video Que tenga las claves Va a poder recuperar esa cartera Y si tú no eres hábil Transfiriendo esos fondos a una cartera Que solo tú tengas las claves Pues vas a perder esa oportunidad de ganar Entonces estando aquí en Bechain Me voy a ir a Bechain Voy a transferir esos 20 dólares Que voy a regalar Así es que aquí tengo Voy a recibir Voy a darle aquí donde dice recibir Y aquí tengo el código Y le voy a dar copiar la billetera El número que se ve ahí abajo Es el número de tu cuenta O el número de transferencia a la billetera Ya como si fuera el número de tu cuenta Voy a darle copiar Voy a copiarlo Y me voy a ir a una de las billeteras Que ya yo les he mostrado Donde yo tengo unos fondos Que es esta BechainTor Entonces estando una vez aquí en BechainTor Voy a transferir de BechainTor A True Wallet Entonces aquí me está pidiendo Mi código para ingresar Yo lo tengo con la huella Ahí acabo de ingresar Y aquí vamos a ver Aquí tengo 156 dólares De esos 156 dólares Vamos a darle aquí en Bet Que tengo 1480B Voy a transferir esos 20 dólares Entonces voy a decir transferir Ok, aquí me hace una advertencia De que antes esta moneda se llamaba Antes se llamaba Ben B-E-N Y ahora se llama Bet O sea, te dice que no pase Que no transfieras Ben a Bet Ni Bet a Ben Porque se pierden los fondos Yo le voy a decir Ok, entendido Y ok Aquí vamos a ver el monto Voy a transferir ¿Cuánto voy a transferir? Aquí me pide en Bechain Entonces vamos a ver cuánto Cuánto, cuánto Vamos a buscar aquí en Google Aquí mismo en el teléfono Vamos a convertir de dólares A Bechain Ahora sí, aquí está No sé por qué No hay un botón aquí Así que ejecute Pero ahora sí Un USD son 9 Betchain Entonces 20 dólares Son 190 Betchain Ahora sí 190,49 Eso sí es correcto Vamos aquí Esto se cerró nuevamente 191 Ok, cerramos esto Y aquí vamos a poner Y aquí vamos a poner Aquí vamos a darle pegar La dirección de recibos Aquí vamos a darle paste Ok, ahí está la dirección Bueno, vamos a darle Yo la copié y la pegué Lo único que tenía ahí copiado y pegado Así que señores Vamos a darle Vamos a hacer la transferencia 191 Betchain Aquí me decía 20 dólares Perfectamente lo pude haber hecho aquí mismo Pero bueno Esa es la primera vez Es que voy a transferir De aquí En dólares Siempre transfiero El total A Binance Para retirar Para tomar ganancias Y cosas así Y esto me va a cobrar 30 BTHO De comisión De fee 0.30 BTHO Eso es lo que me va a cobrar Entonces vamos a darle rapidito aquí Next Vamos a darle próximo Ok Y aquí me dice Que va a hacer un pago De 191 BTH Ya Transacción fee 0.30 Me dice Las wallets De esta wallet A la otra wallet Y le damos Next Vamos a decirle Que si lo haga Aquí me va a preguntar La clave Password Vamos a poner mi password Y listo amigo Ahí se acaba de hacer La transferencia Vamos a ver Cuanto tiempo se demora Successful Ahí me llegó un mensaje Adres orden Successful Transferido 191 BTH Ahí lo vieron Ahí me llegó un mensaje Y bueno Vámonos a Ah ya se Ya se descontaron Ya se descontaron De aquí Así que ahora Vamos a ver Cuanto demora En llegar acá A True Wallet Vámonos a True Wallet True Wallet ¿Dónde está True Wallet? Aquí está True Wallet Y vámonos aquí True Wallet Dice que tengo Zero Bet Y señores Esto puede demorar Un poquito Pero es mucho más rápido Que Bitcoin Una transferencia De Bitcoin Puede demorar Mucho más Entonces les estoy mostrando Una operación De Wallet a Wallet Ya vamos a ir Cómo vamos a crear Una Wallet Cómo ustedes pueden crear Y cómo pueden recuperar Ustedes Porque estos 20 dólares Los voy a regalar Cómo ustedes pueden Recuperar Esta Wallet Para que esos 20 dólares Sean suyos Los puedas transferir A Binance Puedes hacer trading Los puedas retirar Si tienes tu cuenta Verificada O puedas hacer Lo que tú quieras Entonces Voy a cerrar True Wallet Vamos a darle atrás Y la voy a volver a abrir Vamos a cerrarla Ok Y vamos a volver a abrirla A ver Lo hago con Bechain Y no con Bitcoin Y no con Bitcoin O con otra criptomoneda Porque Estas transacciones Con Bechain Son un poquito más rápidas Una moneda Que yo le veo Bastante futuro Realmente es un proyecto Que no tiene nada que ver Con pagos Ni nada de eso Pero las transacciones Se hacen muy rápido Vamos a abrir True Wallet Vamos a buscarla Aquí está True Wallet Aquí están Miren Me llegaron 19,91 Allá decían Que eran 20 dólares Eso quiere decir Que True Wallet Se comió Se comió Un poquito Ok Ya Aquí tengo 19,91 Dólares Eso fue lo que llegó Eso es lo que Si sube Puede ser Que haya bajado Un poquito Ahorita Pero si sube Van a tener Más de esos 20 dólares Si lo dejan A un año Les aseguro Que van a tener Más De Bueno No sé Que cantidad Dependiendo Lo que suba Y bueno Señores Esto ha sido Una transferencia Y estos son Los 20 dólares Que Voy a regalar Repito En los dos Videos Anteriores Hay 6 palabras 3 en cada Video En este video Hay 3 más Serían 9 Y en el próximo Video Voy a poner 3 palabras Más Que serían Las 12 palabras Y con eso Van a poder Hacer la recuperación Como van a hacer Esa recuperación De esta billetera Ok Ahí me dice Arriba Que tengo 20, Como van a hacer Esa recuperación Eso es lo que Vamos a hacer Ahora Ok Vamos a suponer Que a mi Se me perdió El teléfono En este caso Yo voy a borrar La aplicación De True Wallet Y la voy a desinstalar Vamos a desinstalarla Ahí Listo Yo esas 12 palabras Las tengo Copiadas aquí Las 12 palabras De Mi Wallet Aquí están Estos 20 dólares Están aquí En este papel Aunque ustedes No lo crean No los tiene Binance No los tiene True Wallet No los tiene Vechain Tor Los tengo yo En ese papel Si a mi Se me pierden Esas 12 palabras Se pierden Esos 20 dólares Se pierden Nadie Los puede recuperar Ni siquiera Ni el mismo Vechain Ni nadie Solo con esas 12 palabras Puede recuperar Eso Entonces Ahí acabo De eliminar Y entonces Me voy a Acabo De eliminar True Wallet Y me voy a ir A la Play Store Señores Así vamos a crear Una billetera Desde cero Una wallet O una billetera De criptomoneda En este caso Vamos a utilizar True Wallet Que es una billetera Multimoneda Entonces vamos Escribimos True Wallet Aquí está True Aquí aparece True Wallet Voy a dejarle El nombre En grande Ahí Y aquí Simplemente Como cualquier Aplicación Le vamos a dar Instalar A ver Ahí está Descargando La Wallet Está descargando Esa billetera Que es la que sirve Para que ustedes Puedan almacenar Sus criptomonedas En una wallet Ustedes la almacenan Y esas criptomonedas Son solo suyas Nadie más La tiene Si ustedes Pierden sus claves Se van a perder Esas criptomonedas Ya se los dije Anteriormente Aquí se está Instalando Ok Una vez que se instale Le vamos a dar Aquí a abrir Y apenas abre Nos dice Nos pregunta ¿Crear una billetera Nueva? O Ya tengo Una billetera En caso de que Ustedes Vayan a recuperar Esos 20 dólares Tendrían que darle Donde dice Ya tengo Una billetera Pero Como aquí Vamos a ver Cómo van a crear Primero Ustedes Su wallet Personal Les recomiendo Que para recuperar Esto Creen una wallet Después Recuperen Estas criptomonedas Y luego Las pasen A su wallet Privada Ya Entonces Vamos a darle Aquí Crear una billetera Para crear Una billetera Nueva Y aquí Nos dice Política de privacidad Términos y servicios Tienen que aceptar Aquí los términos Del contrato Y darle Continuar Ok Una vez Hago una copia De seguridad De su billetera Ahora En el próximo paso Verás 12 palabras Que le permitirán Recuperar su billetera Apenas ustedes Abren La billetera La crean Automáticamente La aplicación Les va a dar Estas 12 palabras Que en este caso Aquí le voy a continuar Y aquí me aparecen Las 12 palabras Estas son las 12 palabras Que se les recomienda Si o si Copiar en un papel En este momento Estas no son Las 12 palabras De la wallet De los 20 dólares Esta es una billetera Nueva Y aquí tú tienes Que tomar un papel Y anotar Y guardarlos En tu caja fuerte En una parte segura La puedes copiar Si la puedes copiar Pero si alguien Te hackea Se mete en tu teléfono Te ve esas 12 palabras Pues te va a robar Esas criptomonedas Así que se recomienda Siempre que se haga papel ¿Ya? Tú ahí le puedes dar Copiar Guardarlo en un portapapeles Pero hay gente Que busca Que busca por ahí Hay maneras de buscar De robarte Esas palabras Si las tienes En tu celular O si las tienes En tu computador Ok Aquí te dice Nunca compartas La frase recuperación Con nadie Guarda la segura Ok Guarda la segura Guarda Que la guarde segura Ok Aquí después que tú Copias esto Simplemente le das Continuar Y entonces Él te pide Que tú verifiques Una vez que las copias Te pide que las verifiques ¿Ya? Por seguridad Para ver si las copiaste bien Una vez anotadas Tú tienes que escribirlas ahí Y listo amigo Aquí tienen su billetera 100% nueva Limpia Y creada Guarden sus claves Es muy importante Esto de las claves De esas 12 palabras Notificaciones PUS Mantente al día Habilite para recibir Notificaciones de transacciones Entrante y saliente Habilitar Para que cuando te lleguen Transacciones Según mensaje que me llegó Cuando hice la transferencia Ok señores Ya aquí tienen La wallet Yo la tenía en negro Porque yo aquí le puse A ver Yo me fui aquí a configuración Y simplemente le di aquí En modo oscuro Y así me aparecía antes Ahí ya la tenemos Ya entonces nos vamos Atrás Y miren Que aquí no aparecen Los betchains Aquí no aparecen Los betchains Que yo tenía Entonces Aquí en esta pestañita Que está arriba Donde Aquí ustedes pueden buscar La billetera Que ustedes quieran La moneda que ustedes quieran En este caso Vamos a buscar bet Aquí está betchains Y la pueden activar Para agregar la criptomoneda Que ustedes gusten Esto tiene más de 300 monedas Si no me equivoco No sé cuántas Exactamente Pero tiene muchas criptomonedas Que soporta esta billetera Pero es una billetera Multimonedas Y fue creada Por la gente De Binance Yo uso Esta Esta primera vez Que la uso Primera vez Que meto fondos En esta billetera Realmente casi siempre Me gusta buscar Como que una billetera Especial Para cada criptomoneda Ya Pero esta Por lo que he visto Es bastante buena Entonces Aquí está betchains Me voy a ir a la principal Y aquí ya me aparece Y fíjense Que aquí no aparece Ni un solo centavo Porque esta es una billetera Nueva Ya Entonces ¿Cómo van a hacer ustedes Para recuperar Esos 20 dólares? Vamos a eliminar Nuevamente Esta aplicación De aquí Ok Entonces Vamos a desinstalar Nuevamente Desinstalar Truth Wallet Vamos a desinstalarla Y vamos a volver A descargarla Nos vamos a Play Store Y aquí me pide Nuevamente Instalar Ok amigos Una Ok Ya se Ya se instaló Nuevamente Un poquito demorado Ahí se instaló Y bueno Aquí estamos Nuevamente Volvemos a comenzar Entonces aquí En vez de darle Crear una nueva billetera Le vamos a dar Ya tengo una billetera Entonces le damos aquí Ya tengo una nueva billetera Y aquí le damos otra vez Aceptamos los términos Del contrato Le damos continuar Aquí me está diciendo Importar ¿Qué vamos a importar? Vamos a ver Betchain Vamos a darle Betchain Porque Betchain Es lo que voy a importar Ah ok Ahí me pregunta ¿Qué moneda tienen Ahí en esa Wallet Para poder importar? Ok Una vez aquí Ya en Ustedes seleccionan Betchain Vieron que seleccionan Betchain Y entonces Vamos a buscar Las 12 palabras Las 12 palabras Que yo tengo aquí Para recuperar Esos 20 dólares Y vamos a introducirla Entonces aquí Vamos a introducirla Esto lo voy a tapar Porque no se van a ganar Esto en este video Vayan a ver Los otros videos Anteriores Y le dan like Por favor A esos videos Mientras Si se pueden ver También la publicidad Que tengo ahí Perdón La publicidad Que pone YouTube Para que me paguen Más Y gané más Así yo puedo regalar más Si me pagan más Yo regalo más Entonces amigos Váyanse ahí Denle like A esos videos Otra cosa En esos videos No tienen que buscar Las palabras Abajo En la descripción Del video Puse los minutos Donde está cada palabra No es que los voy a poner Que se vean todos los videos Para que busquen Las palabras En esos videos No, tampoco los voy a poner Simplemente Entren al video Denle like Y ahí abajo Están los minutos En los que aparecen Las palabras Aparece aquí En la esquina superior izquierda En cada minuto Tres minutos diferentes En la descripción Se encuentra Si es que amigos Váyanse ahí Vayan recopilando Esas palabras Para que se ganen Estos 20 dólares Ok Vamos aquí La cuarta palabra Vamos a darle rapidito Vamos a poner la otra Una de esas es Miracle Individual Ok Introducimos Le damos un espacio A cada palabra Y le damos Importar Aquí le vamos a dar Importar Importar Inválida Las palabras Están inválidas Vamos a verificar Si yo me equivoqué Escribiendo esto Se van a perder Esos 20 dólares Y creo que están bien Creo que no hay error Luxury Aquí está el error Luxury Yo puse Luxury Y es Luxury Amigos Aquí hubo un error Ok Señores Continuamos Un error Importar Ya me había asustado Pensé que se hayan perdido Estos 20 dólares Y hecho Y hecho Su billetera Su billetera Fue exitosamente Importada Ya vieron Si se equivocan En una frase Se pierden Los 20 dólares Automáticamente Se pierde Yo verifique Estas palabras Las verifique Antes de borrar Esa billetera Que estuviera Todo bien escrito Pero ahí Bueno Una fallada En la vista Toca Busco unos lentes Y hecho Vamos a ver Si aquí están Los 20 dólares Vean En el fondo Se ven los 20 dólares 100% Ahí está Señores Y así van a recuperar Y así se van a ganar Esos 20 dólares Así que vayan ya A los videos anteriores Les repito Abajo En la descripción Del video Están los minutos Donde se encuentra Cada palabra Así que amigos Esto fue Cómo crear Una billetera O una wallet De criptomonedas En este caso Trabajamos con B-Chain Y con Truth Wallet Que es una de las billeteras Que es más usada Ahora mismo Por su cantidad De criptomonedas Que maneja Así que bueno No siendo más Si te gustó Este video Si te sirvió De algo Por favor En los comentarios Vete ya A ganar Esos 20 dólares Nos vemos En un próximo video Dale like Suscríbete Dale a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Más que todo Ahora Cuando suba El próximo video Que es donde Van a estar Las últimas 3 palabras Para que te ganes Estos 20 dólares Así que bueno Amigos No siendo más Nos vemos Chao